En todos estos días, por supuesto, os he ido hablando y ya dejando caer que lo que le puede caer al FC Barcelona no es solo la sentencia del juzgado a petición de la querella de la Fiscalía y todo aquel que se presente en la causa, sino que además deportivamente y sobre todo en lo que respecta a nivel europeo, la que se está esperando con muchas ganas es la decisión de la UEFA con respecto a dejar al Barça fuera de la Champions, que por cierto es un escenario que ya se temen en Can Barça, lógicamente no es cosa de poco, si se quedan fuera son muchos los cientos de millones que podrían llegar a perder, lo cual sería la puntilla definitiva a unas maltrechas finanzas que terminarían muy probablemente por dar con el Barcelona muy cerca de su desaparición, tal y como lo conocemos como club de socios, lógicamente pasaría seguramente a ser una entidad privada como cualquier otro equipo privado tipo Leipzig o lo que sea. El asunto es que José Félix Díaz ha publicado un artículo en el que dice y afirma con conocimiento de causa e información, puesto que fue el primero que nos lo comentó en el directo del otro día, me parece que estuvo el jueves, la UEFA no quiere equipos relacionados con posibles amaños, los precedentes señalan al Barcelona. Comentó que Ceferín había estado de paso por aquí y había requerido documentación del caso porque les ha sorprendido muchísimo y la UEFA tiene la potestad de no invitar a determinados clubes que estén bajo sospecha de corrupción y lógicamente el Barcelona ahora mismo cumple todos los requisitos para que le den una patada en el culo y no se ha invitado el año que viene. Decía, la UEFA cambió la norma de elegibilidad amparado por el tasa raíz de que el Milan ganara la Champions 2007 estando sancionado por amaño. El Barcelona lo tiene crudo. La UEFA, bueno, ya se va y retrotrae a determinados antecedentes, como fuera el caso del Anderleck en 1996 y el del Milan 10 años después. Ese cambio puede ser definitivo para que el Barcelona sea sancionado sin poder participar en la próxima edición de la Champions League antes del 1 de junio. Los equipos que quieran participar en Europa deberán presentar la documentación necesaria y días después sabrá la respuesta. Pero los precedentes invitan a pensar que no pasará el corte. Antes Laporta, Bartomeu, Gaspar y Rosel habrán pasado por el juzgado para declarar. Hasta esa modificación los equipos amparados en normas, procesos y demás historias que más tienen que ver con los juzgados que con lo deportivo demoraban las sanciones o las dejaban sin efecto. Ante esa situación la UEFA decidió que sus competiciones no podían quedar manchadas y habilitó un sistema para, al menos un año, dejar a los equipos en cuestión sin poder participar en sus competiciones. Luego sigue adelante. Así que os invito a leerlo porque está bastante bien en este sentido. El asunto es que lo que se le viene al Barça es muy gordo, demasiado tremendo como para poder gestionarlo. Y ya le pregunté yo, tanto a José Félix como a Tomás González Martín, cómo veían ellos la situación a nivel de que el Barcelona pudiera salir de esta. Y ambos dos lo veían muy, muy crudo y muy, muy difícil. Porque lógicamente ya nadie va a querer relacionarse con el Barça, sean patrocinios, sean jugadores, sea lo que sea. Así que mucho cuidado con esto porque la que se les viene encima es por dar.